Buenas noches mis amigos seguidores de medios option que tal como les va les habla Juli Quintana me encuentro en el campanario al oriente de ciudad Obregón donde reportaron una supuesta privación ilegal de la libertad el cual resultó ser un falso llamado un falso llamado a las autoridades por lo tanto rápidamente se hizo la movilización de autoridades hasta el momento de manera extraoficial reportan que se trató de un falso llamado mis amigos seguidores por acá hacia lo que es sureste de ciudad Obregón el oriente el oriente para decir exacto oriente de ciudad Obregón mis amigos se había activado el código de emergencia el código rojo pero ya afortunadamente ya determinaron las autoridades que se trató de un falso llamado bien mis amigos seguidores Juli Quintana en esta fría noche aquí estamos con este compromiso de mantenerle debidamente informado en este miércoles 17 de marzo mis amigos seguidores así está el panorama a ver mis amigos seguidores aquí estoy sobre el boulevard el boulevard las torres así donde reportan presunto levantón mis amigos seguidores aquí en el campanario de manera extraoficial podría tratarse de un pleito familiar mis amigos seguidores es lo que tenemos y pues esto esto es lo que se trata mis amigos seguidores un supuesto supuesto a privación ilegal de la libertad lo cual pues resultó ser un falso llamado gracias a todos ustedes que están atento gracias a todos ustedes mis amigos seguidores hasta aquí vamos a dejar esta rápida y corta transmisión mis amigos seguidores afortunadamente se trató pues de un falso un falso llamado pero aquí estamos muy al pendiente al pendiente lo que sucede en ciudad Obregón al al pendiente de las activaciones con el compromiso de mantenerle debidamente informado en coordinación con todo mi equipo de medios option mis amigos seguidores saludos a todos mis compañeros y aquí estamos con el compromiso de mantenerles informados a todos y cada uno de ustedes soy Joel Quintana buenas noches pásenla bien